No sé dónde voy No sé dónde vengo Y no, de nada me arrepiento Solo quiero pasar la fina Y empezar de nuevo y ahora No sé dónde voy ni de dónde vengo Solo tengo en mis manos este viejo recuerdo Pero soy luchadora y no siento miedo No tengo un sitio, voy donde me lleva el viento No sé dónde voy ni de dónde vengo Donde me lleva el viento Autoemocion No sé dónde vengo No sé dónde vengo